¿Piensas que este pequeño jabalí escapará de su depredador? Los leopardos eligen presas vulnerables para asegurar su caza. Desafortunadamente la indefensa presa ha sido capturada y los humanos tienen prohibido interferir en la vida salvaje. Pero su madre sí que lo puede proteger, demostrando su voluntad, asegurando su voluntad, rescatando a su linaje y demostrando que el amor y el egoísmo de los padres puede con cualquier obstáculo.